Ahora sí, seleccionando asesino ¡Oh! ¡Pizza Steve es el asesino! ¡Ay no! Está seleccionando su disfraz ¡Ah! Si te toca ser el asesino, puedes elegir ¿Con qué disfraz aparecer? ¡Ay! Se puso Un traje negro, me pareció Me parece que es... ¿Cómo era? Hoy quería decir el nombre y no me salía Era... ¿Cómo era? Sandman, no Saruman, no El de negro, ese... ¡Slenderman! Ese, Benja Ese mismo quise decir Carlos, ahí va y me dicen Slenderman ¿Empezamos? Sí, empezamos ¡Ah! Lioi, gracias por seguirme Las salidas se abren en cuatro Minutos Hola Lioi, te leo en el chat Voy a juntar moneditas Mientras tanto ¿De qué se habrá disfrazado? A ver Si se disfrazó De ese que creemos Me encanta porque Está bueno Porque es justamente un suscriptor Martincito Gracias por seguirme Un saludo A ver Vamos por acá Esperen ¿Esta pantalla es la que jugamos el otro día? Creo que no, ¿no? Ahí está Benja conmigo Pensé que estaba sola Esperen ¿Cómo me agacho acá? ¿Con control? Con F R E Ay, no, 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 no Se puso todo rojo ¿Dónde está? Ahí está, ahí está, ahí está No me mates No me mates Por fin No me mates No me mates Me mataste Ah, no Pensé que me iban a dejar por lo menos Sobrevivir un ratito más Ah, pero estoy moribunda acá en el piso A ver si alguien me ayuda ¿Quién más? Benja también está ahí retirado Ayuda Ayuda Ay, hay otro también retirado ahí Ayuda Ay, ahí nos está ayudando Gracias Ha sido revivido Sí Tenemos otra oportunidad Qué malo suscriptor Dice Carrers No, está bien Pero No tan rápido Está bien que nos mate Pero no tan rápido Que no nos dé ventaja Pero Pero quería jugar un poquito más Bueno, por suerte me revivieron Hola Martincito Te leo en el chat No Murió Benja ¿Dónde está? No llegamos ni a revivirlo Claro, capaz que ya no tenía más vidas ¿No? Bueno, voy a prestar atención Porque me van a matar Queque Ortiz Gracias por seguirme Saludos Me morí Dice Benja ahí Ay, acá están Acá están ¿Por dónde? Vamos por abajo ahora Ya estoy dando vueltas Leo Tisco Gracias por seguirme Saludos Ay, me pone nerviosa la musiquita Que va como Ay, no, no Ay, no, 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 no No me mates de nuevo Por fin Laura salta Hace algo Ay, no me vio capaz Ay, ay, se está muriendo Ay, señorita Luli Esperen que la revivo Ay, no, no, no Viene, viene atrás Viene atrás Laura, corre, por favor Ay, se me fue por el otro camino No sé si nos vio o no Ay, 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 ay Ay, tengo el 2 ahora Arriba mío Soy nivel 2 Ah, este voy a jugar más seguido Aunque me pone muy nerviosa Pero me gusta el juego Ay, qué difícil Acá no que quedo atrapada Acá no me gusta A ver Vamos por allá ¿Cuántos quedamos? ¿Solo nosotras dos quedamos? No Ah, no No se puede salir por allí Por acá Por acá sí Quiero meterme en un cosito de esto ¿Con qué tecla era? Con control No puedo Con la C La B Con A Ay, no, no, no Viene, viene, viene Escucho la sombra o algo Ay, la mató Mató, señorita Luli No, no, no No, no, no Con L Ah, con L Mi Sinforepol ¿Cómo estás, Sinforepol? Ah, queda otra persona acá Sobreviviendo todavía Ay, no, no, no La siguió la otra ¿Murió? No Ay, la voy a ayudar Está Revivió Ah, no vine para acá Esta parte no No había ido todavía Yo lo bajito Como si me fuera a ayudar Ay, está, ahí está No ¿Qué me pasó? Sí, me mató Quedé ahí Súper tirada Y ya no hay casi nadie Que me pueda Sobrevivir Digo, revivir ¿Morí? Ay, sí Ay, se abrieron las puertas Justo, miren Me faltaba re poco Rip labura en la nube Bueno Me pone nerviosa este juego ¿Qué me estaban diciendo? Ah, bueno Con L Ah, con Shift Que probara Qué mala suerte Que se abran cuando mueras Me dice Benja Ay, que justito Se abrieron las puertas Y al segundo Ah, escapó Miren Martín Que estaba acá en el chat Ay, que eres de pingüino Ahí lo vi Morí Me dice King Mad, mad Resultados Ay, que genial el cuchillo que tiene Sobrevivientes ¿Dos sobrevivieron? Pensé que uno solo Chao, carrers Escapé mientras estaba herido Me dicen De gamers soy Gracias por seguirme Perdón Te me cruzaste Me dice Fernando No pasa nada No pasa nada Era tu rol Vos tenías que hacer eso Está bien Está bien Martincito Yo soy de Uruguay ¿Están conmigo? ¿Quién más está? A ver Ey, ¿por qué yo no puedo saltar? Ay, ahí estoy Ahora sí No me podía mover Hola, Keke Ortiz Un saludo Te leo en el chat El que salta Dice, a ver Ahí están todos saltando ahora ¿Este? ¿Este todo de azul sos vos? Lau, ¿puedes ir a Dot.me? Y Mostraba tabla de mascotas Del listado que hizo Benja Siento que faltan más Pero no sé cuáles son Está Ahora Antes de salir de Roblox Entramos ¿Cuál es el juego Me dice de gamers soy? Es Survive the Killer Ay, no vi a quién le tocó A quién le tocó ser Ah, Martain Ahí lo vi Víctor, gracias por seguirme Martain es el asesino Estabas disfrazado de pingüino ¿Seguiste como de pingüino? Lau, presiona el cohete abajo Te dará más experiencia Ah, acá dice Doble XP Doble bonus Se activó Y expira en una hora Ah Entonces Por las monedas Por las monedas que agarre ¿Me valen doble o algo? TheGamer, sí Te podés unir Fíjate en qué servidor estoy Y se pueden unir todos Es uno público Soy Laura en la nube En Roblox A ver ¿Qué me dicen? ¿Quieres que haga un VIP server? ¿Sabes que la otra vez Nos pasó que teníamos uno Uno VIP en Adopt Me O en no me acuerdo cuál No, en Adopt Me no No me acuerdo en cuál Ahí está, ahí está, ahí está Lo vi Sí, sí Con su disfraz de pingüino Bueno, nos pasó eso Que habíamos hecho uno VIP Pero no sé por qué Algunos clubes Me noqueó Ayuda Ayuda Ay, ahí me revivieron Ay, me voy, me voy Muy rápido Corre, corre Ay, lo está matando Otra vez Ay, pero Qué malvado Nos está persiguiendo Súper persiguiendo Ay, ahí me están ayudando Gracias Ay, no Y vuelve Otra vez Me mató Ah, pero este está Como loco El pingüino loco Parece el pingüino De Batman Bueno Nos morimos Rápido Estaba como Loquísimo O es que estábamos Todos muy amontonados Y aprovechó a A matarnos A todos No sé No me dio mucho El tiempo De jugar Bueno Le decía que Lo del servidor VIP La otra vez Habíamos hecho Y entramos después A otro Y no Algunos suscriptores No se podían unir No sé por qué Entonces Bueno Dejamos de hacer A ver Cuántas moneditas Tengo A ver si puedo Cambiar ahora Si mi arma Cuchillo 161 A ver Algo tengo que Poder Comprar Acá hay una De 177 Fernando Me dice Morí Ahí me salió Si el cartel Que moriste Te uniste Inforepol Bien A ver 50 Quiero esto Ay Cuestan mucho 600 monedas Bueno Voy a juntar Un poquito más Salamide Pescado Ay no Me muere la risa Con los nicks De ustedes Los nombres No 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 Laura soy King Ah si Ahí te vi Vos que estabas de azul Que hoy estabas saltando Ahí te vi Hola Salami Salami De pescado No no Cada nombre Se pone Me muero Los trato de leer Ahí rapidito Cuando me sale La notificación Pero Algunos son Imposibles Es que Los que juegan En celular No pueden jugar Servers VIP Ah es por eso Entonces Viviana Y la mayoría Creo De los que jugamos Acá en Roblox Juegan en celular Me parece Me parece que la mayoría Si Entonces como que No vale la pena Si Si casi todos los Suscriptores juegan En celular Hay muchos que no van a Poder jugar Si hacemos uno VIP Así que lo dejamos Así En el laberinto Están escondidos Todos Dice Fernando ¿Todavía cuánto queda? Ay Dos minutos Salami Dice un nombre Random Porque me costaba Pensar un nombre Pero está bueno Es random Pero No está mal Es gracioso Es chistoso Soy el que tiene Las salas de sandía ¿Dónde está Sinforepol? Acá Sí Jorge el Nacho Sí Eso fue ¿Ya te pusiste Un huevo De leg hunt? Es del año pasado Este Creo que no lo tengo O es otra cosa Salami Sí Te podés unir Fíjense Soy Laura en la nube En Roblox Me siguen Y Y me pueden Buscar ahí En qué servidor estoy Estoy en uno público Solo tienen que esperar A que A que quede Algún lugar vacío Pueden entrar Directamente Juega Dot Mi Laura Me están Me están diciendo Ay Déjenme jugar uno más O dos acá Que me encanta Ahí ya queda Re poco tiempo Para que terminen Los que están jugando Y después nos vamos a Si quieren dar otra vueltita En Adopt Me Que me estaban pidiendo Hagan una fila Para una foto con Laura Dice Pizza Steam Ahí va Acá Sí Ahí Foto con suscriptores Check Check Ahí Otro Ahí estamos los cuatro Ahí viene Jorge Ay Jorge No tenés No tenés La camiseta De Laura De la nube Puesta Qué mal Qué mal Mirá Cómo estamos Todos nosotros Todos igualitos Todos juntitos Con la camiseta Haganse la camiseta Ay Son todos Creo que todos O casi todos Los que están acá Son todos suscriptores Los que están en el juego Bueno A ver Qué faltan Diez segundos Bien Sí la tengo Solo que tengo Otra Missing for the poll Estaba re bueno Así todos Juntitos Joaquín Hola Sí Estamos jugando Hace cuánto Estamos jugando Ya No sé Pero hace un buen Rato Montoya Irving Gracias por seguirme Un saludo A ver Hace cuánto Estamos No sé Pero hace como una hora Me parece Creo que empezamos a jugar A las nueve y poquito Al nueve de la noche De acá De Uruguay Hola Montoya Tele en el chat Un saludo Quiero la camiseta Del Lau Pero no tengo Robux Me dice King Mad Mad No pero no es con Robux Ah lo que pasa es que estoy en Twitch Bueno porque yo En realidad siempre jugaba En mi canal de Youtube Que es Laura de la Nube Y ahí en mi canal de Youtube Hice un Un video Explicando Cómo se pueden crear La camiseta Gratis Se la hacen ustedes Gratis Está todo bien Explicadito Y Y está Por eso todos los suscriptores Ya la tienen Porque se la hacían Ellos mismos Y está re bueno Porque cuando estamos Acá en vivo Ya como que los Identifico ¿No? ¿Cómo es el emote De Roblox? Me pregunta Ah no sé No investigué todavía Mucho los emotes De acá Estoy tratando Ahora estos días Ya de poner En cuanto la chica Me haga los Los personalizados Para los suscriptores Ya los voy a poner Pero no investigué Mucho los otros Si vi que hay un montón De opciones Esta pantalla No la habíamos jugado ¿No? No vi a quien le tocó Ser malo tampoco ¿Fue alguno de ustedes? ¿Qué es esto? Como un circo Parece Todos como Como carpitas Hay para saludar Animar Bailar Ahí me están diciendo ¿Cómo se llama tu canal? Es Laura en la nube También En YouTube También soy Laura en la nube Ahora me pasé Para acá Para Twitch Hace No sé ¿Hace cuánto estamos en Twitch? Hace una semana Más o menos Y allí en YouTube Voy a dejar Voy a subirlas Los directos de acá A resubirlos Algún resumen capaz Ay Esta montaña Montaña rusa Tenebrosa Pisa de Stine Murió ¿Quién más? Ayúdame Laume Ay no Ahí me saltó el cartel Recién acabo de ver Que moriste Pero no tengo idea Yo estoy dando vueltas Por acá Pero todavía no sé Ni siquiera Quién es el malo Ni de qué está disfrazado Nada Me dejaron morir Me dice Casi te toca a ti Estabas al lado ¿En serio? Ni lo vi Yo estaba Bobiando ahí Caminando por la montaña rusa ¿Cuándo otro directo? Mañana vamos a jugar En directo otra vez Pero más temprano Me parece A ver Sirena Mar Ma dice Me voy a hacer tu camiseta Quiero Es verdad Nunca te la hiciste Ma Pero no se puede Desde el celular Me parece Después yo intento Hacerla Para que vos Te la pongas Tiene un skin normal No tiene skin ¿Y quién es? ¿Cómo lo reconozco entonces? ¿Cómo sé quién es el malo? O sea Voy a ver pasar a alguien Y no va a tener ninguna Ninguna skin De esos malos De asesinos malos Ah No puede ser Tienen que ponerse Sí skin Ah Sí, sí, sí Ahí lo Le vi un cuchillo verde En la mano ¿Puede ser? Ah Está ahí Ahí te leo King Mad Mad Me dice Está al lado de tu experiencia Ahí lo vi Era ese sí Con el cuchillo verde Se fue para allá Para un bosque No sé Claro Con razón Nunca lo vi ¿Dónde está? Ay Mató a alguien Ya escuché el ruido que hizo Yeah Salidas abiertas en un minuto Bueno ¿Como a qué hora? Ah ¿Mañana en directo? Ay Ay Estaban muriendo ¿Lo revivieron? Sí Eh Les aviso Les aviso por todas mis redes sociales Y todas esas cosas Discord y eso Mañana veo bien a qué hora Empezamos a hacer El directo Pero me parece que sí Que más temprano Aunque hasta ahora entran igual A mí a veces me parece que es muy tarde Pero claro Ahora como muchos no están en clases Igual No es tan tarde ¿Dónde estará? It's Millie Gracias por seguirme Sí Pero más temprano Me dice Juanete ¿Sí? Sí Como que ya ¡Eh! 10 y 23 Estamos jugando más tarde que ayer Ayer creo que habíamos empezado a las 8 Y hoy empezamos a las 9 Bueno Bueno Es porque ahora estoy Ya les digo De vacaciones Hasta mi cumpleaños Gatresi Gracias por seguirme ¡Ay! Se abrieron Se abrieron las puertas Nos vamos Nos vamos Ay la primera que voy a escapar hoy Me parece A ver Vamos Vamos Ay no Que no nos mate Ahora nos está esperando ahí en la puerta Ya me imagino Ay están muriendo Sí Si están muriendo Es porque Ay están muriendo todos Tiene que estar ahí en la puerta ¿Es acá? Sí, 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 sí Escapamos Vamos Todavía Ahora es nivel 4 Vamos ¿Quién más escapó? Jorge Está ahí Escapó Sí A ver A ver Los resultados finales Morí Me dice King Byron Gracias por seguirme Hola Te leo un chat Vas a jugar Fortnite hoy Me están preguntando Laura nos ayuda a llevar la cuarentena adelante Ahí están los dos suscriptores del canal Juntitos Escribiendo Me encantan Yo me he despertado en vacaciones hasta el mediodía Me dice Fernando Es claro Aprovechan a dormir A descansar Ah Sobrevivimos 4 A ver Si toco acá dice quiénes son No, no dice Bueno Vamos a ver uno más Vas a jugar Fortnite También me dice Inforepol Ay capaz que si Si está el escuadrón Team Nube Jugamos ahora en un ratito ¿Les parece? Si tienen ganas ¿A quién? No acepté Soli A mi hermano Ahí decía Ay somos 5 5 con Vení Luli Ponete al ladito Que así sumamos otro Con Con Camiseta del canal Kevin Gracias por seguirme A ver si empieza uno más Uno más Y nos vamos a A otro juego O jugamos Fortnite Si está el escuadrón Juega Fortnite Me dice Yandiero también Axel también Me dice que sí A ver ¿Quién es el asesino? Benja Benja ¿Sos el asesino? ¿Jugamos este? A ver cómo nos va Y nos vamos a Fortnite Axel Ah le está preguntando Axel si juega Fortnite Axel juega Fortnite Ah hoy me habías dicho Algo de que Ay miren Lo que se puso El disfraz que se puso El skin Hoy creo que me estaba Diciendo algo de eso Axel Sí A ver El asesino está aquí Pronto No pero me gusta verlo Dice Axel Es que está bueno A mí me gustó Byron 10 Hola Ah Ahí está Ahí está Lo vi Lo vi Dale Dale Corre Ay no No Me van a matar Del susto Ay no Escucho Escucho la canción Me lo crucé Me lo crucé Ayuda Ayuda Me mató ¿Quién viene por mí? Ahí está Ahí está Ahí me reviven Ay Eso me pasa por ver el chat Por andar saludando En el chat Esperen Déjenme concentrarme Venja nos quiere matar A todos Ahí está Ahí está No venja Otra vez No otra vez No Corre Laura Corre Laura No te encierres ¿Dónde hay una salida? Allá Gatzrel ¿Cómo se llama el juego? Me estaba diciendo Es Kill the survival No Al revés No sí Es así Survive the killer Ah Ahí va Survive the killer Ay no 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 Lo escuchaba Super Super Cerquita La risa Malvada Que tenías Venja Me mató A ver si llego a la moneda No No llegué Ni a la moneda Ni a la moneda No llegué a la moneda No llegué a la moneda